El cadáver de Noel Jota, el turista de origen irlandés asesinado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, continúa en el anfiteatro de la Procuraduría General de Justicia en la ciudad de Morelia. Hasta el momento no hay un comunicado oficial del consulado de aquel país para solicitar la devolución de los restos mortales. Cuando se confirmó la nacionalidad de la víctima, las autoridades estatales informaron a la representación diplomática, pero a cuatro días de cometido el crimen no hay respuesta de las oficinas consulares, informó Pedro Gutiérrez, director de servicios periciales. Hicieron los comunicados al consulado de Irlanda en la Ciudad de México para tener contacto ahí con los familiares y estamos en espera de que se haga el reconocimiento y la entrega del cuerpo. Según las investigaciones, Noel recibió dos balazos en un pulmón, lo cual le ocasionó una muerte casi inmediata. Hasta el momento no se determina el calibre del arma utilizada por el homicida. Todo indica que los dos disparos fueron hechos por uno de los dos asaltantes. Y dejó un shock hipovolémico secundario a una laceración de pulmón izquierdo derivado por la penetración de proyectiles de arma de fuego. Recibió dos impactos de bala. Están en laboratorio de balística estudiando precisamente para determinar el calibre del arma, el calibre del proyectil que produjo el desecho. Las investigaciones continúan. De Margaret, la novia estadounidense de Noel, ya no se ha sabido nada en la Fiscalía Michoacana. Ella resultó ilesa durante el ataque ocurrido el pasado 15 de agosto afuera de un motel en la carretera federal La Mira Lázaro Cárdenas. El robo es el móvil más sólido en este crimen, según los investigadores ministeriales. Cuando fue asesinado Noel, tenía 27 años de edad y pretendía vacacionar en playas michoacanas. Con imágenes de Juan Errejón, Miguel García Tinoco, Notivideo.